Por la gravedad de sus heridas, falleció la turista belga de 68 años que el viernes pasado cayó a uno de los geysers del Tatio, en San Pedro de Atacama. Margaret Guilhem permanecía hospitalizada grave con el 85% de su cuerpo quemado. Según la investigación policial, el accidente se produjo cuando ella tomaba una fotografía en un sector donde se debe transitar con mucha precaución y a cierta distancia por el riesgo que implica estar cerca de los geysers. Con esta información nos vamos a una pausa y regresamos a Portavoz Noticias.